Antes de irnos a la pausa, voy a referir a una decisión, una cuestión que se decidió en el día de ayer, que no he visto en la prensa del día de hoy, pero que sí lo recibí. Es una decisión del Tribunal Constitucional que habla sobre una cuestión que fue motivo de controversia en el pasado reciente. A propósito de la pandemia, aquí en el país vivimos en una de las áreas fundamentales de la sociedad o de la convivencia civilizada, que es el área judicial. Hubo una serie de discusiones sobre lo pertinente o no de una serie de cuestiones que adoptó el Consejo del Poder Judicial para el tema de las audiencias, para darle salida a los procesos pendientes de conocimiento, a los roles de audiencia y demás, a los servicios judiciales, en sentido general, y hubo una discusión entre el Colegio de Abogados, bueno, hubo una discusión entre jueces, que se manifestaron jueces, se manifestaron abogados. El tema lo acogió de manera formal o institucional el Colegio de Abogados de la República Dominicana en la persona de Surum, que es el presidente del colegio, y ayer se dio a conocer, se publicó en el portal del TC, del Tribunal Constitucional, desautorizando, desconociendo, que se considera ilegal, no conforme a las normas, los procedimientos de la virtualidad que había establecido el Consejo del Poder Judicial. Eso se descontinuará en la manera en que se concibió. La sentencia es bastante amplia, yo la revisé anoche tarde cuando la recibí, y vi la opinión, y no sé si Burgo lo tiene para compartir con ustedes, la opinión del Colegio de Abogados en la persona de su presidente, muy eufóricos los que defendían el criterio de que no era legal ni correcta la manera en que la Suprema Corte de Justicia o el presidente de la Suprema Corte de Justicia estaba decidiendo los asuntos con respecto a la virtualidad. Entonces creo que es una cuestión importantísima para la comunidad jurídica, es una cuestión importantísima para la población en sentido general, porque la cantidad de gente que tenía casos pendientes, tiene casos pendientes con el tema de si es virtual, no es virtual, los cambios que se estaban produciendo en sentido general en el esquema judicial, esta decisión del TC yo creo que pone las cosas más claras y le da tranquilidad a mucha gente. Vamos a ver si Burgo tiene lo de Surún, solamente para que ustedes entiendan la preocupación que tenían los abogados por el tema, porque un abogado lleva un caso de un cliente o de varios clientes, pero esa situación de ese cliente o de esos varios clientes tienen que ver con aspecto personal y social o del colectivo. Hay decisiones o hay cuestiones pendientes de fallos en los tribunales que tienen que ver con la riqueza del país, digamos que gente que está reclamando no sé cuántos miles de tareas que está en manos de otra o que está ocupado, todo ese tipo de cosas, al final tiene que ver con la economía, con la mejoría de la gente o con el perjuicio de otro, porque cuando se falla una decisión judicial a uno lo perjudica y a otro lo beneficia, pero son cosas importantes las que se deciden cada día, a veces individuales, repito, y en otras ocasiones cuestiones de carácter, ya de un colectivo de carácter mucho más importante. Vamos a ver. ¿No tendrían efecto las decisiones que se tomaron en la virtualidad? Esa es la pregunta. Porque todas las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes a cualquier poder del Estado y son ejecutorias de inmediato. Eso es una buena pregunta. Sí, pero leí la información en la madrugada, no sé si fue en la página del TC, no sé si fue ahí, pero lo vi en la madrugada, lo que me sorprendió es que nadie, ningún diario. Sí, está en el portal del TC que yo lo vi. Exacto, ningún diario lo trae en portada, siendo una información tan relevante. Muy trascendente. Para el sistema judicial, uno de los que se quejaban abogados y protagonistas de los procesos judiciales era, ustedes saben, y lo se demostró ahora con el tema del año escolar, lo que llevó al Ministerio de Educación a la docencia a través de la televisión. Era la falta de conectividad en muchas de nuestras provincias, porque no es lo mismo como estamos aquí en el centro de la ciudad, en el Distrito Nacional, que en Hondo Valle, que en El Cercado, que en Elías Piña, que en Bánica, que en Polo, en Barahona. La conectividad no es la misma y conocemos de nuestras deficiencias. Y muchas de las quejas de los abogados y de imputados era que muchas veces se caían las conexiones o no tenían suficientes recursos para estar conectados o la internet como para estar en una audiencia de dos, de tres, de cuatro horas y hasta más de ahí. Entonces, no sé qué pasará ahora. La pregunta que hace Geomar es lo más importante. ¿Qué pasará con las decisiones que se habían tomado en esas audiencias virtuales implementadas por la Suprema Corte de Justicia? Eso es lo que sigue ahora. Lo que hace el tribunal es que declara nulos los artículos, una cantidad de artículos que el tribunal, que la Suprema Corte de Justicia o el Consejo del Poder Judicial había dictado en resoluciones. Entonces, esos artículos se declaran nulos, que son los artículos que tenían referencia al tema de la virtualidad. Por ejemplo, tiene la sentencia, la decisión del TSE tiene 13 páginas en el quinto punto de las decisiones que toma. Dice, declara en cuanto al fondo no conforme con la Constitución los numerales 3789 y 9.2 del primero de los párrafos de la parte dispositiva de la resolución número 002-2020 dictada por el Consejo del Poder Judicial en fecha 21 de abril del año 2020 por resultar contrarios a los artículos 473, 138 y 156 de la Constitución y en consecuencia procede a pronunciar la nulidad de las aludidas disposiciones y declarar que la interpretación constitucional de las dictadas normas es la siguiente. Y ahí entonces es donde hace referencia claramente al articulado que está recogido en una decisión del Consejo del Poder Judicial para establecer los procedimientos virtuales para conocer de audiencias. Así que vamos a ver qué pasa. Pero es un tema interesante, vinculante a toda la sociedad. No tenemos tiempo para ver lo que decía el presidente del Colegio de Abogados con respecto a este tema. Ya tenemos que irnos a la pausa. Regresamos en breve.